Sí, y es un buen día para reflexionar sobre qué significa el padre de la patria, qué significa la patria. Y en estos días leí un magnífico artículo de opinión de Elisa Veras que invitaba a amar realmente, amar y servir a la República Dominicana. Óyeme, yo lo que estoy segura es que si hicieran una encuesta, si en aquellos tiempos hubieran hecho una encuesta sobre Juan Pablo Duarte y los personajes que abundaban por allá, Juan Pablo Duarte hubiera perdido de calle porque la gente, la generalidad de las personas, rehúye el compromiso, rehúye servir desinteresadamente. Y en ese escenario Juan Pablo Duarte hubiera perdido todas las encuestas y las elecciones también si se hubiera sometido a un escrutinio de esa manera. Entonces, si de aquí, como dice Elisa Veras, si de aquí, desde el 26 de enero al 27 de febrero, vamos a estar hablando de bandera, de himno, de patria, pensemos un poquito qué significa el servicio de cada dominicano y dominicana a su sociedad, qué podemos hacer cada uno de nosotros. Bueno y... Gracias.